¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, Dulce. Así me gusta mucho más, mi amor. Me encantaría verte. ¿Ahora mismo? Sí, sí. Si me das tu localización, te veo enseguida. ¿No es de aquí? ¿Mi localización? Anotá, del Solar, 2929, departamento 3. Nos vemos, corazón. Bueno, escuchame una... Hola. Hola. ¿Y si vienes para acá? Ya está, ahí la tienes. Sí. Qué linda sos. Gracias. Vos también. Mirá vos, Pablito. Qué bien te va, ¿eh? Sí. ¿Te gusta ese? Me da lo mismo. Bueno, Jessica. ¿Qué onda? Sos un regalito de cumpleaños, ¿cómo? No, no, no. Pero no tendré ningún problema en salvo. No. ¿La vas a probar? No, 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 no. No, no, no. ¿Sabes qué, Pablo? En 20 minutos cuando pase a cobrarte me gustaría hacerte el regalito de cumpleaños. No, 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 no. Pará, 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 pará. Aquí hay un error. Vos tenías el número equivocado. Yo soy otro Pablo. Pablo, no te hagas el boludo. Sabes que al sheriff no le gustan los cambios. ¿Qué sheriff? No, ¿qué... ¿Quién carajo es el sheriff? El sheriff es Dios. Bueno, bueno, ahí está el error porque yo no lo conozco al sheriff. No, no, no. Entonces yo te recomiendo que no le des motivos para que venga a conocerte. Ahí tenés. Están chequeando la entrega. Andá a atender. No te bailas. ¡No te bailas! Hola. ¿Portate bien, Pablo? Sí. Ah, ¿qué haces, Marti? Sí. Oíme, estoy en el medio de un quilombo. ¿Te echamos cinco minutos? ¿Eh? Sí, gracias, 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 loco. Gracias. Pará, te echamos cinco. Chao. ¡Cézica! ¡Cézica! ¡No me dejé de ser! Tranquilos, tranquilos. Puede ser que tengas razón. Hacela pasar. ¿Qué fue lo que pasó, Jessica? Eso habría que preguntárselos a ellos. Yo vine con el maletín y cuando vine por el efectivo no tenía ni una cosa ni la otra. ¡Hija de puta, estás mintiendo! Viniste acá y dijiste que era un error y te llevaste el maletín. ¿Te lo llevaste o no? ¿Qué? ¿Qué me llevé? El maletín, hija de puta. Pablo. Pablo, vos me haces cagar de la risa. Les querés hacer creer a ellos que vine y como no pude cobrar, me llevé el maletín. ¡Decí la verdad! ¿Vos te pensás que estás haciendo negocios con imbéciles? ¿Vos sabés con quién estás tratando? ¿Vos tenés una idea de dónde estaría yo ahora? Si ellos me esperan con Guita y yo caigo con un maletín. ¡Decí la verdad, hija de puta! ¡Decí la verdad! La verdad es que no hubo ningún error. A mí me dijeron Pablo y no solo me dieron este número de teléfono, sino también esta dirección. Si quieren comprobarlo, tengo el número de Pablo en la memoria del celular. ¡No, no, no, no! ¡No, yo le di! ¡Yo le di la dirección! ¡Yo le di! ¿Cómo, cómo? ¡Yo le di la dirección! Ajá. ¿Y para qué se le di? ¡No! ¡Era mi cumpleaños! ¡Yo pensé que estaba con... Además, cuando vine por la guita, no solo no la tenían, sino que tampoco estaba el maletín. Y en el piso hay merca, si quieren ver. ¿Lobo? Además, me inventaron una historia, un tipo que les robó el maletín. A mí me pidieron una semana para pagarme. Y por último, me ofrecieron compartir el negocio. ¡Sos una mierda! ¡Te voy a matar! ¡Lindita! Muchas gracias, Jessica, ¿eh? Cualquier cosa te llamamos. ¡No, boliona! ¡Déjen de ir! ¡Que se está mintiendo todo! ¡Se está nevando todo! ¡No le crea! ¡Por favor, no le crea! ¡Por favor! Chicos, este negocio no es para cualquiera. ¡Ja, ja, ja, ja!